Enfrentarse a una tela en blanco es el reto de casi todo artista. Por lo general en mi trabajo yo hago un boceto, un esbozo, transmito la idea al papel, hago las correcciones y después voy a la realización. Pero aquí, por ejemplo, hay momentos en que desea uno arrancar con la tela en blanco y pues lo más lógico es empezar a abredar con el sentido de composición, el área del punto de oro y entonces trazar una línea o por lo menos son las áreas que uno quiere trabajar y añadir elementos. A veces añadir un elemento es tan sencillo como probar con una línea aquí que va a ser uno de mis signos repetitivos en la obra. Tal vez por esta pieza por aquí tengamos algo como esto. El accidente también se puede capitalizar en la obra, ¿verdad? Aunque no es lo usual. Pero la esencia del paisaje, el asunto de la cinta, quizás la incorporación de la figura humana podría iniciarse aquí y tener una presencia de un cuerpo dentro del concepto, ¿no? Y luego, pues, tal vez retirarme de vez en cuando, ver la obra y ver qué sugiere. Pero no es lo usual en Borges Sur. Para mí es significativo el conceptualizarlo todo, ¿verdad? Y agarrar la tela y entonces empezar a trabajar. Por lo general me gusta trabajar con un color que no sea el blanco rabioso este que nos mata todo. Y enfrentarme a una tela de un color ya oscuro que ya el blanco no me molesta. Que ya el blanco lo decido yo. Decido dónde va a estar la luz. Empezar con una tela blanca, pues, ya está toda esa luz. Entonces hay que empezar con la trabajar con oscuridad. Yo creo que es más fácil trabajar con la luz. Si tengo un boceto, pues, agarrar mi boceto que a veces puede ser en cualquier canto de papel, una idea, o de los papelitos que uno carga a diario en los bolsillos y encontrarse con cositas como esta. Que es donde nació de verdad la idea y empezamos a trabajar. Digamos que este concepto aquí que se va a llamar café del alba porque nació el título hubo una vivencia y hay un diseño que va a ser horizontal café del alba. Entonces vamos a traducir lo que tenemos aquí en el dibujo. Café del alba lleva aquí una salgo horizontal que recuerda el paisaje. Lleva un sol levantando en la naturaleza. En la parte de acá, no sé. Algo que recuerda el comensal. Y por aquí, tal vez, veamos esa taza de café de todas las mañanas que se está convirtiendo en un elemento sobre una superficie o una visión desde arriba de la mesa y una visión del paisaje que nos acompaña y va a tener unos movimientos aquí. Y aquí estamos en algo celestial y aquí estamos en algo todos los días pero el disco se convierte en una conceptuación de algo que no es vital. Nosotros lo sabemos. En el caso de los puertorriqueños ese traguito de café en algún momento que nos despierta y nos ayuda y yo adoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!